En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión La vaca Lola, el pavo y la pava, el lorito Pepe y la gallina Bataraza En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión Martolito y la chancha Doña Pancha, el gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan esta canción Muu mu ki ki ri ki boing boing cua 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 Brrr brrr hola Pepe Iiii mu 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 Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión en la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Mu mu Kikiriki Coink oink coink coak 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 prrr prr Hola Pepe y Mu 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 Con alegría y diversión en la granja de Zenón Cantan y bailan esta canción Con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol Hay alboroto en la granja de cerón ¡Bienvenidos a las marionetas de la granja! Hoy vamos a aprender las vocales con Bartolito y el Lobo Bento ¿Están listos? Sí, 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 sí Muy bien, díganme cuáles son las cinco vocales ¿Las tienen aquí anotadas? Eso es muy fácil Sí, es muy fácil ¡Claro que sí! ¿Cuáles son? Es que eso es súper archi, muy fácil Sí, súper archi, muy fácil ¡Por eso mismo! ¿Cuáles son? Es que eso es ultra súper archi, muy, muy, muy fácil Sí, ultra súper archi, muy, muy, muy fácil Entonces, ¿por qué no lo dicen? Porque no lo sabemos, señor Exacto ¡No se preocupen! Vamos a aprenderlas con una canción Y también se las enseñaremos a los amigos que nos están mirando ¿Qué les parece? ¡Sí! Entonces, ¡a cantar! ¡A cantar! Con la A Mi granjita es de cristal Con la E Mi granjita es de papel Con la I Mi granjita es de marfil Con la O Mi granjita es de cartón Con la U Mi granjita es azul Con la U Con la A Con la A Saludamos al bailar Con la E Saludamos con el pie Con la I ¡Sí! ¡Sí! ¡Te saludan! ¡Hola! ¡O! 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 ¡Saludamos a Señor! ¡Hola! ¡U! 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 ¡Ahora no saludas tú! ¡Sí! 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 ¡Queremos que nos envíen muchos saludos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya hemos aprendido las vocales! ¡La A! ¡La E! ¡La I! ¡La O! ¡Y mi favorita! ¡La U! ¡Exacto! ¡Y estoy seguro que también las aprendieron nuestros amiguitos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Me encanta la A! ¡La U! ¡Con la U! ¡Con la U! ¡A mí me gustó! ¡Con la U! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola amigos y amigas! ¡Qué bueno encontrarlos por aquí! ¡Ahí viene Zenón! Se lo ve muy contento. Es que hoy es día de visita de sobrinos. ¿Qué le pasa a Percherón? Me parece que el amigo tiene hambre. ¡Eso no es problema! ¿Está satisfecho caballo Percherón? Entonces Zenón puede seguir su camino. ¡Hasta luego Percherón! ¿Qué ha pasado con el tractor? El tractor se ha atascado en el agua. Hay que intentar sacarlo de aquí. ¡Vamos Percherón! ¡Ya casi lo logramos! ¡Oh! ¡Splash! ¡No! Percherón y Zenón se han caído al estanque. ¿Se habrán lastimado? ¡Oh! 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 ¡Pero qué bien viene un chapuzón cuando el sol está tan fuerte! ¡Se ha pasado la hora del mediodía Zenón! Creo que tus sobrinos se perdieron el postre. ¡Apúrate! ¡Así tienen chocolates para la merienda! ¡Buen día Zenón! ¡Buen día Pepe! ¿Estás listo para desayunar como un rey? ¡Como un rey! ¡Sí! ¡Brrr! ¡Este pan tostado se ve delicioso! ¡Y esto no es nada! ¡Ya verás lo sabrosas que estarán cuando les untemos mantequilla! ¡No hay más mantequilla! ¡Pero no importa! ¡Tenemos dulce de leche! ¡Brrr! ¡Sí! ¡Dulce de leche! ¡Brrr! ¡No hay más dulce de leche! ¡Ni leche! ¡Ni yogur! ¡Brrr! ¿A qué clase de desayuno me invitas Zenón? ¡Si no tiene nada! ¡Brrr! ¡Hay un trozo de queso! ¡Bien! ¡Brrr! ¡Podemos desayunar tostadas con queso! ¡No hay más queso! ¡No puedo empezar el día sin un buen desayuno! ¡Vamos Pepe! ¡Tengo que ordeñar a Lola para conseguir leche! ¡Lola! ¿Estás por ahí? ¡Aquí no hay nadie! ¡Ni siquiera el ternerito! ¡Brrr! ¿Y si el lobo se llevó al ternerito? ¡Claro! Y seguro Lola fue tras el lobo para rescatar a su ternero. ¡Vamos a buscarlo! ¡Lola! ¿Dónde estás? ¡La encontramos! ¡He mugido vino del gallinero! ¿Qué habrá ido a hacer allí? ¡Eso no importa! ¡Vamos Pepe! ¡Tenemos que desayuno! ¡Mmm! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Mire Zenón! ¡Esto es sospechoso! ¡Vamos a rodear a ese lobo y atraparlo de una vez! ¡Fíjate si está ahí detrás! ¡Mientras yo te espero aquí! ¿Y por qué tengo que ir yo? ¡Brrr! ¡Vaya usted! ¡Yo no quiero ir porque se me van a ensuciar las alpargatas nuevas! ¡Quíteselas y vaya descalzo! ¡Brrr! ¡Está bien! ¡Juguemos al piedra, papel o tijera! ¡El que pierde será el que se fije quién se llevó a Lola! ¡Está bien! ¡Brrr! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Brrr! ¡Gané! ¡Está bien! ¡Voy yo! ¡Cuidado que ahí viene el lobo! ¡Brrr! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Era una mosca! ¡Brrr! ¡Ahora sí! ¡Es el lobo! ¡Brrr! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Era otra mosca! ¡Seguro que es amiga de la que pasó antes! ¡Brrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿No son un poco abrigadas estas medias? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡A ver lobo malvado! Prrr! ¡¿Dónde está Lola? ¡Mmmmmm! ¡OTIOS ENON! ¡GIO ZENON! ¡Pero claro! ¡Me había olvidado! ¡Hoy es domingo! ¡Y le di el día libre Lola para hacer un picnic! ¡Mmmmm! Mucha atención, sion. Que ya llega la marioneta Taz. ¡De la granja de zenon,ON ! Hoy presentamos más... ¡A cantar con Bartolito! ¡Bartolito! 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 ¡Muy bienvenidos a las marionetas de la granja! ¡Sí! ¡Muy bienvenidos! ¡No! ¡Así hacen las vacas, Bartolito! ¡Tú debes cantar como un gallo! ¡Exacto, Bartolito! ¡Tengo una idea! ¡Si te asustas un poco, tal vez aprendas a cantar bien! ¡No, no, no! ¡No, Llobobeto! ¡Eso está muy mal! Solo quería ayudar. ¡Vamos a cantar una canción para aprender los sonidos de los animales! ¡Sí! ¡Cañar! ¿Qué le parece, Patroncito? ¡Oh, excelente idea, Llorito! ¡Yo no soy un animalito, pero puedo acompañarlos con mi risa! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Ya Hay una granja, ja, con marionetas, tas particulares, tres, el lobo hace, au, au, y el lorito, rr, rr, la vaca, mu, y yo, ja, jay, y Bartolet, mu, allá en el campo, po, hay una granja, ja, con marionetas, tas particulares, tres, el lobo hace, au, au, y el lorito, rr, 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 yo hago musenón, jajay, y Bartolet, y Bartolet, mu, ja, jay, y Bartolet, mu, ja, y ella en el campo, po, hay una granja, ja, con marionetas, tas particulares, tres, el lobo hace, au, au, y yo hago, rr, 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 la vaca, zénón, jajay, y Bartolet, mu, ja, jay, la vaca, zénón, jajay, y Bartolet, mu, ja, jay, y Bartolet, mu, ja, jay, y Bartolet, mu, ja, jay, Ya en el campo hay una gran caca con manonetas Las particulares de este lobo hace au au y el lobito La vaca mu se enoja, ay Bartolito La vaca mu se enoja, ay Bartolito La vaca mu se enoja, ay Bartolito ¡Ay Bartolito! ¡Lo has logrado! ¡Excelente! Lo logré, si no fuera porque canto muy mal, cantaría muy bien Exacto, exacto, creo que no entendí lo que dijo Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Hasta la próxima, amigos Adiós, amigos Yo tampoco Hoy es un gran día Porque es mi cumpleaños Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para mí Muy buenos días, Pepe ¡Qué hermosa mañana! Hoy es un día muy importante ¿Sabes qué día es? ¿Martes? Sí, es martes Pero es el martes de... ¡Prr! Pensé que era lunes ¿Qué pasa, Zenón? ¡Ahora trabaja de almanaque! ¡Hola, sobrinos! Hoy vinieron especialmente a visitarme ¿Eh? Ah, no ¿Por qué? ¿No vinieron a verme a mí? No Vinimos a buscar huevos No puede ser Nadie se acuerda Esto no está nada bien Tengo que hablar con mis sobrinos ¡Percherón! ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, vamos a ver qué pasa Bueno, a ver qué era eso tan urgente, Percherón ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para ver nadar a los patitos? ¡Oh! Volvamos ya a la granja Hoy es un día especial y... ¡Ay! ¿Desde cuándo te cansas tan temprano? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! Vamos a volver a la granja Por las buenas o por las malas ¡Ya viene! ¡Uy! ¡Qué calor! Necesito un poco de agua fresca ¿Qué te pasa, Bartolito? ¿Estás bien? No entiendo ¿Estás bien o no? ¡No me hagas perder más tiempo! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Tengo que pasar! ¡A ver si se corren! ¡Cuidado, Bartolito! ¡Muévete del camino! ¿Qué? No estoy molestando a nadie ¡No se asusten! ¡Fue una rueda de camión que se reventó! ¡Nada más! Bueno, ya me han hecho perder mucho tiempo Y además, nadie se acordó de mi cumpleaños Zenón, rápido al granero ¡Es urgente! ¿Y ahora qué pasa, Pepe? ¡Rápido, Zenón! Pepe, mira que no estoy con buen ánimo Estoy un poco triste ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, tío Zenón! ¡Pero pensé que se habían olvidado! ¡Oh, cómo íbamos a olvidarnos, Zenón! ¡Feliz cumpleaños, Zenón! ¡Feliz cumpleaños, Zenón! ¡Feliz cumpleaños, Zenón! ¡Feliz cumpleaños, Zenón! Guau guau El perro camina Guau guau La oveja lo mira Me me El pato le dice Guau guau Y se pone a nadar El sapo pregunta Cro Cro La vaca contesta Mu mu El loro repite Brr Brr Y el caballo se va Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar El perro camina Guau guau La oveja lo mira Me me El pato le dice Guau guau Y se pone a nadar El sapo pregunta Cro Cro La vaca contesta Mu mu El loro repite Brr Y el caballo se va Así es la granja Así es la granja Cada despertar El pavo y la pava El pavo y la pava Guau guau Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar Cada despertar Cada despertar Cada despertar Sí y los duraznos Ya están maduros Brr Ya mismo vamos a cosecharlos Hmm Cuantos duraznos no Brr Sí deliciosos Senoma recolectan los duraznos Y podré comer uno Brr Oh Bastolito estás comiendo los duraznos Brr No Yo no fui Aquí sucede algo extraño Brr Alta ahí cotorras Que esos duraznos no son suyos Brr Ay no sé aguafiestas primo Brr Brr Ya van a Brr 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 Hey Pepe estás comiendo duraznos escondidas El que come no convida Brr No soy yo Hay una bandada de cotorras atacando los duraznos Brr Lo sospeché desde un principio Bueno en realidad no tenía ni idea Quédate a vigilar ya regreso con ayuda Brr Brr No podrán conmigo Ya estamos listos Brr Senón Senón Urgente Despacio Pepe Brr No entiendo nada Urgente Las cotorras se comen los duraznos ¿Cómo? ¿Cotorras? Ah no Ya van a ver esos pajarracos Vamos Percherón Brr Brr ¿Dónde se metió Bartolito? Brr Aquí estoy Fuera Ladronas de duraznos Ay mis duraznos Mis duraznos Mis duraznos Brrr Jajaja Tenemos que recuperar los duraznos Y capturar a las cotorras Brrr Síganme Tengo un plan Brrr Ya van a ver ladronas de duraznos ¡Sí! ¡Vamos, Percherón! ¡Ya las tengo! ¡Son mías! ¡Vuelvan aquí! ¡No se escapan! ¡No se escapen! ¡Huyamos! ¡Tengo otro plan! ¡Esta vez no puede fallar! ¡Una enorme sorpresa! ¡Se van a llevar las cotorras! ¡Qué delicia de durazno! ¡Sí! ¡Ya las atrapamos! ¡Señor! ¡Se escapan! ¡Cuidado! ¡Sálvese quien pueda! ¡Fenón! ¡Aún queda un duraznero! ¡Que no se nos escapen! ¡Adiós, mis hermosos duraznitos! ¡Pero logramos salvar uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!